Hola chicas, ahora vamos a hacer un modelo para novia. Ya le hice la base con el acrílico natural. Le formé, no quise gastar tip. Le hice la base y ahora comencemos para hacer modelo para novia. Este es el largo. Gracias por ver el video. Es algo simple, no necesitamos tampoco mucho, tú sabes. Vamos a hacerle un corazón aquí, aquí abajito. Traten de dibujarlo. Téngase su tiempo. Téngase su tiempo. Téngase su tiempo. Es un modelo simple, no lo necesita mucho. Le vamos a terminar con piedritas. Ok. 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 Le vamos a poner unos hilos dorados. No se preocupen si no les sale, porque igual se corta y se encapsula. Ok. 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 Pongan los hilos y después lo hacen como lo estoy haciendo yo. Ojalá les guste este diseño, es bien simple. Ok. Ok. Ok.